Tanto el partido anterior como este, voy a destacar la entrega, muchachos. Los chicos, si algo no se les puede echar el carro, reclamar, decirles que no hayan puesto todo para sacar adelante el partido, lo mismo que el otro día, esas cosas del fútbol hicieron que nosotros no llevemos un mejor resultado. Y hoy hay muchas cosas para rescatar, pero ustedes vieron el gol, fue un desahogo. Después tuvimos un montón de situaciones de gol, generamos por todos lados. Quizá no tenemos la profundidad que creemos podemos tener o creemos tener y que no se nos está haciendo claro sobre el final. Pero estoy absolutamente seguro y convencido de la capacidad y la calidad de estos chicos. Hay un contexto muy importante que tiene que ver con la localidad, ser anfitriones, estar con la familia, la obligación de ganar, todo lo que se ha generado alrededor y es crecimiento. Aprender a convivir con esta realidad de tener que ser el protagonista, el candidato. Y bueno, yo digo que los candidatos son México, Estados Unidos, con una historia más importante, Honduras, selecciones juveniles. Y que para nosotros lo importante es poder clasificar. Dimos un paso adelante, hay que ganar el sábado y podernos meter en la ronda decisiva.